Continuamos con un conversatorio Mujer Digital a un clic Panelistas Raiza Lloao y Andrea Higuera Diana Muñoz Raiza Lloao es abogada brasilera con posgrado en finanzas y más de 7 años de experiencia en derecho empresarial y mercado de capitales abrió su primer negocio en Brasil en el 2013 vendiéndolo en el 2015 para irse a Colombia a abrir Baki con otros dos socios adaptando una solución común en Brasil para el mercado colombiano experta en crowdfunding ha ayudado a más de 400 a más de 400 campañas y enseña sobre el tema en talleres workshops charlas abiertas y privadas el crowdfunding es la herramienta que empodera a las comunidades a hacer realidad proyectos que no tienen apoyo de los gobernantes por medio de pequeños aportes de todos los miembros es una herramienta de cambio social Andrea Higuera es cofundadora y CEO de JAX una startup que combina inteligencia artificial y humana para ayudar a personas de todo el mundo a comunicarse correctamente en otros idiomas ha participado en los programas de aceleración de Edge Factory de Startup Chile y recientemente fue ganadora del Women Startup Challenge podcast una competencia global de startup liderada por mujeres Diana Muñoz directora general de la organización SoyMujer.com bienvenida Andrea bienvenida Raiza muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno para el público en meses anteriores habíamos compartido con ellas una conexión donde pues prácticamente nos confirmaban que efectivamente habían elegido participar y estar en el día de hoy aquí bueno yo quisiera preguntarle a ambas precisamente para que iniciemos sobre cómo ha sido esa experiencia de emprender si les ha tocado fácil si les ha tocado difícil si han tenido dinero para abrir sus empresas si han acudido al gobierno para que les subsidie su emprendimiento si han contado con el apoyo de su pareja de su esposo de su familia empecemos por allí Andrea tú tienes si yo tengo bueno buenos días gracias Diana por la invitación y que chévere ver tantas mujeres hoy acá reunidas también bueno son varias preguntas siempre pero bueno para empezar por el inicio si yo el emprendimiento que tengo JASC que como dijeron es una aplicación de idiomas en resumo más corto lo empecé con mi pareja y sigo haciéndolo con mi pareja empezamos hace más de dos años yo creo que ya casi tres que empezamos a hacerlo juntos y no hemos tenido ninguna inversión de capital privado no hemos buscado inversionistas privados ni tampoco apoyo del gobierno acá si buscamos apoyo del gobierno de Chile y esos fueron los dos programas de aceleración que mencionaron cuando me presentaron y hemos buscado otros apoyos pero también digamos internacionalmente no ha sido fácil de no solamente digamos a nivel económico que es obviamente uno de los retos más grandes cuando uno es emprendedor por alguna razón está muy bien visto ser digamos ser independiente de emprender y la gente piensa inmediatamente que te está yendo súper bien y probablemente tienes un montón de dinero pero eso no pasa tan así en realidad como a veces digo a mis amigos en realidad soy una desempleada o sea a mí nadie me está pagando un sueldo ni nada de eso y lo que hemos hecho es al inicio realmente los dos ahorramos de los sueldos de los trabajos que teníamos ahorramos un dinero y con eso empezamos y nos dimos como seis meses que nos alcanzaba ese dinero para vivir y dijimos bueno en estos seis meses tenemos que lograr algo por lo que alguien nos dé plata los clientes un inversionista lo que sea afortunadamente aplicamos estos programas de aceleración fuimos aceptados en el primero luego fuimos aceptados en el segundo y ahí hemos ido digamos cubriendo la necesidad sobre todo básicamente de sostenernos y obviamente también pues de poder invertir algo en el proyecto que siempre es necesario entonces a nivel económico pues ha sido como como la historia resumida y muchos retos a nivel personal también pero de pronto más adelante entramos en los retos de acuerdo ¿qué nos cuenta Raiza? ¿fue similar o fue muy diferente? no hola a todos buenos días gracias por recibirme sí yo creo que tenemos una historia bastante similar más de lo que imaginábamos yo también empecé con mi la verdad es que yo no empecé un negocio yo creé nosotros teníamos una fiesta queríamos recabar la plata de todos los amigos era una fiesta que siempre hacíamos invitábamos a 70 personas y todos los años era un problema recabar esa plata y un año quisimos hacer una página web y para esa fiesta específicamente y desde ahí empezó el negocio que hoy en día es Baki y nosotros también empezamos con nuestro dinero mi nuevo también tenemos un otro socio además de él que era socio de él en una empresa que él ya tenía y a partir de ahí empiezan los retos al principio nosotros los dos trabajábamos en otra cosa entonces la dedicación a la empresa era un poco difícil ya llegó al punto de tener que decidir quién va a la empresa quién va a tocar la empresa ese fue un momento también complicado porque es que no va a tener el sueldo pero que va a tener que trabajar a veces incluso más que el otro y yo fui la persona que fue a la empresa y hace un año él también salió de la empresa que estaba y fue 100% trabajar conmigo en Baki pasamos por Chile también por Startup Chile que es un programa muy interesante para quien necesita inversión fuimos más que todo por eso nosotros no abrimos el mercado de Chile como esperábamos pero sirvió mucho para poder invertir en el negocio que es el dinero que a veces uno sobrevive pero quiere mejorar el negocio quiere invertir en el negocio y no tiene el capital entonces creo que esos programas funcionan muy bien para eso pasamos por una aceleradora acá en Colombia que no daba plata solo mentorías y capacitación que también fue muy interesante porque a veces lo que uno necesita sí son los clientes que son los mejores inversionistas y ahora hace poco fuimos a Shark Tank y ahí sí Alexander Torrenegra nos invirtió más que todo fue una inversión y queríamos a él no tanto a la plata que él nos podía dar ya los conocíamos y sabíamos el valor que él podía agregar al negocio entonces ahora entró con una inversión parte en mentorías en trabajos conjuntos en todo lo que él nos podía enseñar y parte en inversión y él también lo interesante es que él también siempre trabaja con la esposa y la esposa también entró en la empresa entonces tenemos a los dos de la mano y es difícil siempre es difícil nunca es fácil si es muy fácil fue mucha suerte eso que la gente dice Facebook nació del día a la noche no eso fue mucho trabajo yo creo que todas las empresas tienen mucho trabajo nosotros lo que siempre escuchamos es el lado bonito que me fue bien pero sí hay días muy difíciles hay meses muy difíciles que uno no sabe si va a poder seguir haciendo lo que quiere y lo que le gusta y hay momentos en que todo está bien está divino y nuestro trabajo más o menos es decir a todos que es muy chévere emprender y que vamos y que todo está bien pero nada en la vida es así ni un trabajo en una empresa entonces fácil no pero chévere ¿me escuchan? está funcionando entonces sigamos bueno hablemos un poco de hablemos un poco específicamente con Andrea porque investigando a quienes podríamos invitar aquí como panelistas gracias a otra persona que está cercana a la organización nos envió como unas entrevistas que ella había hecho con una serie de mujeres tanto en Colombia como fuera para un trabajo de la universidad y uno de los testimonios que nos llamó la atención fue precisamente cuando Andrea digamos fue podemos decir discriminada ¿sí? ¿o qué palabra utilizarías? no 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 diga tanto eso creo que te refieres a la experiencia de Startup Chile cuando sí el resumen digamos de lo que yo le contaba a ella yo tuve que estar en dos programas de Startup Chile uno que es solamente para fundadoras mujeres es más pequeño eligen 25 empresas solamente y el otro es más grande se llama CIT y eligen pues cualquier fundador yo diría que en CIT la participación en el programa más grande la participación es por lo menos de un 80% o más de hombres la mayoría la mayoría son hombres las mujeres por lo general son parte del equipo pero los fundadores generalmente son hombres y esto pasa mucho en este tema de la tecnología ¿no? entonces yo diría que una de las primeras grandes diferencias que yo noté es que en el programa de mujeres yo sentí yo sentí no aún siento que tenemos una red de soporte mucho más fuerte entre nosotras que lo que se logró que digamos la red que yo hubiera podido construir en el programa de CIT entre nosotras mismas todavía hoy seguimos muy conectadas de chicas que de pronto están en Estados Unidos en México en India y todas estamos haciendo nuestras startups y cuando necesitamos algo nos conectamos para ayudarnos entre nosotras y esa red de apoyo no la sentí nunca en el programa más grande en el que la mayoría eran hombres y digamos esa es una primera gran diferencia que yo resalto mucho y que yo creo que también no solo lo digo yo sino lo he escuchado muchas veces que es una diferencia digamos entre las emprendedoras mujeres Andrea ¿y cómo te convertiste en especialista en pitch? cuéntanos esa experiencia eso eso es porque en estos programas uno tiene que hacer mucho pitch muchas presentaciones desde la aplicación cuando uno cuando uno se presenta nada más llenar el formulario ya es digamos hacer un pitch porque tú tienes que lograr contar tu idea de una manera concreta atractiva y que además se entienda corta porque la mayoría de veces tienen un límite de palabras entonces tienes 100 palabras para explicar tu idea así desde ahí empieza luego tienes que hacer un video entonces ese es otro pitch y después ya durante el programa tienes que estar también varias veces yo creo que realmente hacer un pitch es una habilidad necesaria para un emprendedor porque es muy importante comunicar muy bien tu idea no solo para inversionistas para los programas sino por supuesto para tus clientes para tus usuarios porque si no pues no atraves a nadie es una habilidad que se adquiere digamos a partir de la práctica para mí yo creo que el éxito que hemos afortunadamente logrado digo hemos porque siempre hacemos los pitches juntos mi pareja y yo es por la práctica y digamos por el deseo siempre de mejorar siempre hacemos un pitch lo practicamos a mí me ata hacer pitches en inglés creo que si tuviera que hacerlo en español no sabría ya cómo decirlo entonces practico 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 la pronunciación la postura el tono que estoy manejando la historia que estamos contando en general para mantener a la audiencia siempre conectada con uno para interesarlos y siempre tener presente la retroalimentación que te dan si hay preguntas que son muy comunes que siempre surgen es porque no está siendo clara en algo entonces en la siguiente versión volver a cambiar y volver a mejorar y a Raiza cómo le ha ido digamos en el entorno emprendedor siempre se habla desde una visión que hay que emocionar al jurado por ejemplo a los posibles inversionistas cómo te ha ido en ese sentido o es todo lo contrario hay que llegar con cifras hay que decirle mire si usted tiene mi negocio van a tener un retorno de tanto en tanto tiempo yo creo que lo primero es enganchar a la gente nosotros siempre pensamos en el problema y la solución que son las primeras partes del pitch algo que todo lo que está haciendo si posible que sea chistoso o que tenga que ver con la vida de la gente que la gente ya de una quiera escuchar lo que vas a decir entiende el problema y diga también tengo ese problema después yo creo que sería la parte de clientes que has hecho cuál es tu tracción porque puedes tener una buena idea pero si no tienes probado si no sabes quién quiere comprar o quién no quiere comprar a veces la tracción no tiene que ser positiva una tracción negativa yo tenía 100 clientes y ahora tengo 10 lo que entendí es que mi precio estaba muy alto bueno perfecto entendiste algo ahora bajaste el precio y puedes seguir entonces yo creo que la tracción ayuda mucho a la gente a decir ok no es solo una buena idea también está haciendo algo ya salió del papel y puede ser que y puedo meterme nosotros nunca nos preocupamos mucho en en la parte de la inversión y del retorno nosotros creemos mucho en en empezar con con el propio esfuerzo y con el el dinero de uno entonces lo que siempre pensábamos era que quiero sacar de ese pitch entonces estoy por ejemplo si yo hago el pitch a ustedes yo quiero que ustedes empoderen a crear campañas y a financiar sus pero si yo estoy hablando de pronto con fundaciones y ONG esa es otra idea o con personas que tienen mucha plata lo que yo puedo creer es que ellos invierten en las campañas que tenemos en la página entonces saber quién es tu público y qué quieres qué quieres hacer con ese pitch cuál es tu objetivo final y de ahí sacar eso que puede ser una inversión o no cambiando un poco de tema Andrea tú qué dirías a las mujeres emprendedoras como que de pronto escuchas quejas escuchas como inconformismo qué les dirías a ese tipo de mujeres inconformismo cuando están emprendiendo por ejemplo saliéndome un poco del tema hay mujeres que todo el tiempo están diciendo no es que mi mi esposo no me apoya entonces puede ser ese tipo de cosas que tú en el medio tú en el medio usted escucha algo que ya sea reiterativo reiterativo entonces que tú las tuvieras enfrente y pudieras decirle te invito a tal cosa o por qué no piensas de esta forma bueno una cosa precisamente la palabra discriminación cuando me preguntaste yo creo que es algo que nosotras tenemos a veces demasiado en la cabeza a veces pensar que porque somos mujeres vamos a ser discriminadas o vamos a ser apartadas yo creo que en parte es una barrera mental que uno mismo se está imponiendo para no empezar si es difícil si hay grandes diferencias si se va a enfrentar uno sobre todo en este tema de la tecnología con un mundo mayormente masculino y no me ha pasado solo como emprendedora también en trabajos en otras empresas de tecnología siempre he trabajado con hombres la mayoría he tenido problemas no solo por ser mujer sino por ser muy joven y también hasta por ser chiquita yo digo en serio ser bajita es como te quita un poco de autoridad psicológicamente frente a las personas y eso no es digamos tan fácil pero yo creo que lo que siempre he tratado de hacer y le recomendaría a cualquier mujer es la manera la mejor manera de sobrellevar todo eso es con resultados las personas te respetan más te admiran más tú ganas autoridad y te empoderas más cuando muestras que tu trabajo y que lo que tú haces es valioso y que probablemente lo necesitan también y les sirve entonces yo creo que es la mejor manera de hacerlo hacerlo que uno sabe hacer mejor hacerlo siempre lo mejor posible para que de esa manera uno siempre destaque y nunca tenga que sentirse como que está siendo discriminado ese es mi consejo Raiza ¿qué nos dice? yo digo lo mismo yo creo que durante cuando tú empiezas a emprender o cuando incluso nosotros nacemos yo diría la mujer vamos a pasar por muchos problemas por muchos bloqueos por mucha discriminación o por gente que no nos quiere escuchar porque somos mujeres o no nos lleva en serio porque somos mujeres y lo que nosotros no podemos decir que no vamos a hacer algo por eso que va a pasar ayer yo incluso estaba en un en un panel sobre igualdad de género y lo que salió de ahí es que lo que las niñas necesitan son modelos son mujeres a quien pueden mirar y decir quiero ser igual y nosotros que ya estamos acá tenemos la obligación casi que de ser esas personas de coger las cosas malas que pasan con nosotros y usar de combustible para mostrar a la gente que podemos que tenemos algo que tenemos tracción que estamos cambiando el mundo o que estamos haciendo lo que queremos o que llegamos donde la gente nos dijo que no íbamos a llegar si nosotros no somos esas personas a las niñas que están en nuestra familia quien va a ser si ellas van a seguir con los mismos problemas que tenemos entonces las excusas lo que van a hacer es que más personas hagan lo mismo que estamos que no estás haciendo de hecho no que estás entonces hay que seguir adelante y pasar por los problemas con la cabeza en alto y diciendo vas a ver voy a lograr y seguir adelante Andrea cuando conversábamos hace un tiempo te preguntaba que sería interesante compartir con el público cómo es esa experiencia de emprender en Colombia y cómo es esa experiencia de emprender en Chile por ejemplo uno escucha que en Colombia es muy difícil emprender también lo vive no es digamos algo que que digamos se pueda dar para para discusión porque prácticamente si todos preguntáramos levanten la mano quien ha recibido apoyo del gobierno por ejemplo fácilmente sería muy pocas o de pronto ninguno levantaríamos la mano escuchamos que en otros países puede ser más fácil Andrea nos cuenta algo en ese momento nos contó algo específicamente sobre Chile y pues ahora compartámoslo con el auditorio bueno yo creo que Raiza les puede contar de pronto un poco más sobre la experiencia nacional yo les digo mi opinión yo no no he aplicado programas acá en por varias razones pero una la más importante es que si somos realistas para uno crecer para uno mantenerse uno necesita dinero uno necesita inversión y a mí me parece genial yo creo que uno si muchas veces necesita mentores necesita asesoría cuando está empezando cuando de pronto realmente no conoce nada de tema por ejemplo emprender en tecnología es buenísimo que tengan asesoría pero hace falta el dinero esa es la verdad y si yo puedo tener el dinero y la ayuda en otro lado pues por eso he buscado en otro lado esa es la razón digamos principal por la que no no he estado mucho en el ecosistema acá internacionalmente por un lado está Chile que Startup Chile es el programa digamos líder en Latinoamérica y yo creo que el líder no es el mejor a nivel mundial pero se destaca mucho a nivel mundial por su propósito precisamente es un programa que te da una inversión una ayuda además mentorías y asesorías sobre todo una conexión con esta red global de emprendedores pero es una por ejemplo es una inversión que es lo que se llama equity free o sea ellos no están tomando acciones de tu empresa ni siquiera y es una ayuda muy grande o sea para nosotros obviamente gran parte del dinero se queda en Chile porque hay que vivir en Chile ese tiempo y Chile es un país costoso pero pero sirve mucho para poder continuar entonces Startup Chile es un ejemplo y es muy cercano digamos a nosotros es como lo más fácil entre comillas porque no es tan fácil a lo que se puede acceder pero como ellos ya hay muchos programas también en el mundo hay programas en Corea yo estoy ahorita en un proceso en un programa de Australia ahora también muy parecido al de Chile hay en Irlanda en Estados Unidos no son tan equity free pero hay muchos en Estados Unidos entonces yo creo que a veces uno también se limita un poco bueno si no hay las oportunidades para muchas personas las oportunidades que hay acá son muy útiles para la etapa en la que están pero para las que no necesitan algo más miren afuera porque el mundo está lleno de otras opciones ahorita yo estoy en el programa en el proceso de Australia pero también estoy participando en un programa en un concurso en Abu Dhabi en Emiratos Árabes entonces realmente las opciones son muchísimas si uno quiere abrirse las puertas a eso Raiza cuéntanos yo creo que todo depende del tipo de negocio que tienes y del tipo de equipo también todos esos esos programas ellos te dan la plata pero también te dan obligaciones te dan trabajo te dan tiempo que tienes que dedicarse a esos programas entonces hay que entender que de pronto un programa es bueno para una empresa y es malo para otra y nosotros cuando estamos aplicando yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo eso también y no es un aprendizaje fácil por ejemplo en la cuestión de Chile creo que aquí tiene una experiencia muy distinta a nosotros obviamente nos fue bien es un programa muy interesante el gobierno de Chile si apoya llegamos como reyes en Chile cierran la policía y tú sacas tu cédula así en 5 segundos es divino para llegar en otro país no hay cosa mejor pero nosotros estábamos en un momento que todo deba aquí estaba pasando y nosotros estábamos allá en Chile trabajando con la gente de Colombia y con la cabeza más que todo en Colombia entonces para nosotros sería interesante de pronto ir en un momento que pudiéramos expandir allá vender allá y eso no pasó mientras que el otro programa que hicimos acá The Next GP era FinTech que es lo que nosotros somos y se enfocaba mucho más en las mentorías y en presentarnos personas y empresas del ecosistema para que nosotros pudiéramos tener a ellos como clientes para que ellos nos financiaran y a nosotros nos sirvió mucho porque no había una dedicación tan constante era una semana por mes que nos reuníamos a algunas charlas y a nosotros nos fue mejor entonces todo depende depende de tu trabajo depende de tu equipo depende de aquí por ejemplo yo no voy a abrir yo soy brasilera pero no aplicaría un programa en Brasil porque va aquí llegar a abrir un mercado muy grande que ya tiene un montón de competencia entonces por más que la plata me ayudaría a mí no sería bueno como empresa entonces yo creo que lo más importante es saber qué necesitas de verdad y dónde lo puedo encontrar si hay mucha cosa hay en en Puerto Rico hay un programa súper interesante se llama PODOS 18 que también hay mucha gente de Startup Chile que va allá después de pronto es más cercano a los que no hablan inglés o a los que quieren quedar en acá en las Américas hay mucha cosa que se puede encontrar hay programas más chiquitos en Uruguay en Argentina hay muchos programas también yo creo que hay que buscar y si uno quiere salir adelante es eso pero empezar con los clientes siempre porque si no no te reciben listo también tenemos espacio en este conversatorio para las preguntas del público entonces si alguien quiere preguntarle a Andrea o a Raiza en este momento entonces tiene la palabra bueno muchas gracias mi nombre es Milen Cargote yo hace 8 años que vivo en Bogotá yo he vivido en 3 países boliviana de nacimiento viví 10 años en México y ahora estoy muy contenta aquí en Colombia feliz y espero echar raíces tengo un Startup hace 2 años en tecnología en Big Data y Data Analytics a raíz de un proyecto que hicimos en 2016 a nivel mundial de ahí nació la necesidad como ustedes veo que no tengo un clave producto pero estamos en el ámbito de la tecnología una principal barrera que he visto en el ecosistema y en los países a nivel mundial no solo en América Latina es que aún estamos en una etapa incipiente de la tecnología por ejemplo a nivel empresarial incluso las empresas grandes aún no conocen de la temática de Big Data y Data Analytics no saben el manejo de datos ni cómo eso les puede aportar valor entonces mi diagnóstico en este momento es que estamos en una fase prematura y pues estamos tenemos que iniciar todo un proceso casi que de evangelización al explicar estos temas y crear una conciencia y cultura entonces las empresas que estamos iniciando en el sector ¿qué podemos hacer mientras esa fase está ocurriendo y pues tú quieres que tu empresa crezca y además tienes que lidiar con el tema de la inversión y aparte de estas barreras culturales que más en Latinoamérica pero también hay a nivel se está dando a nivel mundial ¿qué consejo hay o si también lo han vivido en sus propias experiencias esta fase? bueno algo que no me acuerdo si mencionaron en la presentación pero yo también soy cofundadora de la comunidad Colombia AI somos la comunidad de inteligencia artificial más grande que hay en Latinoamérica ahorita tenemos más de 4.500 miembros entonces lo primero es invitarte a que te unas nosotros hacemos charlas mensuales y es en Bogotá es en Bogotá es totalmente gratis entonces si quieres unirte la próxima semana el 22 de noviembre tenemos una chat la comunidad es muy chévere porque colombia.ai la pueden buscar en Meetup no sé si conocen esa página igual yo le mandé el link a Diana si quiere se los puede compartir para que se unan y asistan ¿listo? o en Facebook nos pueden buscar como colombia.ai también colombia.ai y bueno en esta comunidad se reúnen personas de diferentes perfiles que están alrededor de la ciencia de datos de machine learning de inteligencia artificial personas de empresas que están trabajando con esto universidades emprendedores digamos todos los perfiles y es una buena oportunidad para que tú también compartas esas experiencias que estás teniendo encuentres clientes encuentres o sea empleados muchos se encuentran ahí también es un buen punto de encuentro yo diría que respecto a tu pregunta más puntualmente yo creo que hay dos tipos así como generalmente a nivel a muy grosso modo que yo de empresas que trabajan con Big Data o Inteligencia Artificial o Data Analytics por un lado están digamos empresas más de tipo consultoría que imagino de pronto es como tu tipo de empresa por lo que dices y son las empresas que tienen mucho ese problema y eso lo escuchamos mucho en la comunidad que las empresas no están preparadas que no conocen de qué se trata cuáles son los beneficios y por qué tengo que pagar por esto o usar esto no saben no tienen organizados los datos no saben qué datos tienen o qué datos les sirven entonces sí efectivamente es un proceso como de evangelización siento yo de empezar muy en la cadena digamos a manejar a intervenir en toda la cadena a ir con las personas lo que siempre hablamos es como ir con las personas que tienen el dolor o sea este problema que yo voy a solucionar con Data Analytics a quién le va a solucionar un dolor es algo que va a traer más ingresos es algo que al final va a hacer que la operación sea más eficiente y a esa persona a la que esto le está resolviendo un dolor pues es a la que hay que convencer y para eso pues hay que ir digamos en la cadena de quienes recogen los datos cómo los vamos a recoger yo lo viví en una empresa en una startup en la que estaba que era muy operativa y todo el proceso tuvo que empezar desde digamos enseñar a las personas que estaban en el día a día recogiendo los datos y cómo organizarlos y todo esto claro que es un proceso de largo plazo y por otro lado pues están las empresas que son más no consultorías sino digamos diría yo como ya la aplicación de Big Data o Data Analytics a soluciones que se vendan a una tecnología que se desarrolle y se venda y en ese en ese orden de ideas yo diría que para esas empresas no es tanto un problema de evangelización porque no hay que convencer digamos a todos los stakeholders sino es más un tema de para quién es esta solución que yo hago útil y cómo es esta solución usable por ese público porque el público al final no le interesa entender cómo funciona esta máquina por dentro compleja eso no les importa les importa cuál es el beneficio que van a obtener de eso eso es como yo lo veo con Vaca pasó algo muy parecido nosotros somos una plataforma de crowdfunding el crowdfunding todavía hoy en día no es algo tan común el crowdfunding es la financiación colectiva lo que me gusta decir vacas online la vaca del asado de la fiesta del regalo de la fundación que entrega regalos a los niños los diciembre entonces cada uno pone un poquito de plata y todos juntos hacen la fiesta o el asado entonces nosotros teníamos mucho ese problema a pesar de que había muchas plataformas acá no se entendía qué era la gente no usaba el mercado era muy chiquito a pesar de todo su potencial de que todos dicen todo y nosotros llegamos con una página que no era para hacer una página de crowdfunding queríamos hacer nuestra vaca y de ahí llegaron las personas y entendimos que no se estaba entendiendo qué estaba pasando con las otras plataformas por algo las otras plataformas no estaban logrando enseñar al mercado y lo que empezamos fue todo ese proceso de evangelización solos desde la plataforma con blogs con encuentros participando de eventos todo que me llaman para hablar yo voy porque ese es un tema nuevo entonces quiero que la gente sepa pero también nos unimos con la asociación Colombia Fintech y desde adentro de la asociación Colombia Fintech logramos tener contacto con la superintendencia financiera con la ORF y desde ahí enseñamos que era el crowdfunding no solo aquí también había otras plataformas que estaban en el mismo trabajo y hoy en día a pesar de que muchas plataformas ya se cerraron nosotros tenemos una regla de crowdfunding que sobre el crowdfunding financiero no es lo que hace Baki exactamente pero que nos ayudó a tener un artículo diciendo que somos legales y era lo que faltaba para que la gente le diera confianza usar nuestra plataforma entonces fue un trabajo largo tuvimos mucha suerte que en ese momento se estaba hablando del tema en todo el mundo pero que ustedes también ahí tienen con el tema y desde ahí fuimos evangelizando hasta hoy la plataforma de nosotros tiene que evangelizar tenemos que enseñar a portantes y creadores que es como hacer porque es seguro para que se puede hacer y es gran parte de mi trabajo por ejemplo hoy en día y siempre va a ser entonces yo creo que la evangelización es muy importante pero hay los dos caminos que comentó y que tienes que entender a donde va siempre Bueno, buen día no nos vemos muy bien pero espero que me escuchen bueno, yo soy ahogada estoy hasta ahora cambiando mi visión porque desde que he tenido ingresos ha sido empleándome nunca ha sido independiente toda esa idea ha llegado a mí por mi pareja entonces cuando ustedes hablaban tenía como una familiarización pues obviamente en los puntos en los que me encuentro es precisamente eso sin embargo mi pregunta muy puntual sería los proyectos que ustedes tienen han sido emprendidos por los dos yo en estos momentos mi emprendimiento es mi idea digamos que lo he materializado con él él es ingeniero de sistemas desarrolla software entonces todo lo que yo estoy haciendo digamos que la idea es mía y él lo materializa mi pregunta es ustedes sienten que en algún punto esas ideas habrían sido solo suyas y que llegarían donde están si solo ustedes las hubieran tenido obviamente con apoyo de sus parejas pero pues que la idea finalmente sea suya que no digan en algún momento como fuimos los dos sino fui yo y obviamente tuve un apoyo diferente pero pues es que cuando las escucho ustedes dicen como que no surgió de los dos entonces al escuchar eso he tenido mucho miedo en todos los ámbitos ¿no? financiero obviamente posicionar buscar clientes pero también a veces digo como bueno será que necesito ayuda de alguien más tengo que asociarme me da miedo asociarme con una persona que no tiene tal vez conocimiento ni jurídico ni en sistemas entonces ahí como que tambaleo mucho en esos pensamientos bueno entonces empiezo mira hoy en día nosotros Nicolás y yo trabajamos 100% juntos vivimos juntos y eso ha sido un reto yo sí creo que eso siempre es un reto pero no me parece que sea que la idea tenga que tener dueño quien tiene dueño es la ejecución las ideas son muy bonitas y todos podemos tener pero de quien es la idea termina que no importa tanto al final del día que tú tengas una persona al lado que puede plasmar lo que piensas es excelente yo creo que es por eso que aquí está donde está y todas las otras plataformas se cerraran porque yo estaba yo trabajé desde el principio de una manera manual porque la página no era para hacer el Uber del no sí era una página súper sencilla y tener a Nicolás a mi lado que podía hacer mi vida mejor técnicamente tecnológicamente viendo todo que estaba pasando y teniendo todas las conversaciones que uno tiene cuando vive con la pareja me ayudó mucho porque él sabía exactamente lo que yo necesitaba en mi producto y podía poner en el producto y podía pensar cómo mejorar mi vida y también cuando uno quiere quiere mejorar la vida del otro entonces eso también ayuda mucho la idea sí yo digo que empezó de los dos pero hay una diferencia en participación y ahí lo que yo creo que es importante más que quién es el dueño o quién es el CEO es que uno tome las decisiones y si la idea es tuya que seas tú y que tú estés al frente a veces a veces nosotros nosotras más que todo mujeres sentimos que porque hay un hombre tenemos que estar detrás y no es verdad él te está ayudando y él te tiene que empoderar a decir que él te está ayudando y él es parte muy importante de la empresa porque especialmente si es una empresa de tecnología la empresa es un producto entonces la idea y la ejecución son importantes pero sin el producto no hay clientes entonces no hay nada pero hay alguien que toma las decisiones y ahí ustedes se tienen que entender que alguien va a tomar las decisiones por más difícil que sea si yo quiero yo quiero y soy yo que estoy tomando la decisión pero no pueden quedar que todos los dos que los dos no sé cómo es la experiencia de Andrea pero también depende de la personalidad de uno entonces creo que es importante que alguien tome decisiones y que tú te empoderes de que tú tú vas a ejecutar solo el producto tampoco anda entonces gracias sí bueno yo voy a dar la otra cara de la moneda y no porque Alejandro esté aquí porque ahí está se los presento pero la otra cara de la moneda es que Alejandro podría decir esta idea es mía en realidad él tuvo la idea de JASC y yo empecé a ayudarle porque yo soy diseñadora él es programador entonces él tenía su idea y todo y de hecho también diseña mucho él mismo como producto pero alguien que viniera y le pusiera eso en una cosa gráfica que él pudiera hacer pues ahí necesitó mi ayuda y yo voluntariamente al inicio era yo creo de pronto como tú ves a tu novio o esposo no sé novio como la que ayuda la que estoy ayudando a que él haga esta idea real pero en el momento en que ya él mismo empezó a sentir que esto podía ir mucho más allá y tal vez debía ir mucho más allá porque a veces uno empieza con una idea que uno dice ay tan bonita la voy a hacer porque me parece chévere hacerla pero al final tiene un potencial grande y hay que hay que ponerle como más como el pedal entonces en ese momento él me invitó digamos a que me volviera yo de hecho la CEO de la empresa y yo creo que en ese momento de la empresa que no es empresa oficialmente o sea nosotros no tenemos una empresa registrada por ejemplo en este momento llevamos casi tres años entonces en ese momento yo creo que lo que hicimos fue más definitivamente definir como nuestros roles ¿no? yo soy la persona que tengo este tipo de cosas presento busco los concursos aplico hago la inversión busco los usuarios hago el marketing todas esas cosas y él está dedicado al producto solamente aunque digamos que esos son los roles en general diría la otra cara de la moneda también es que nosotros sí somos muy equitativos en todas las decisiones nosotros no solo en las decisiones sino también en en todo lo que hacemos yo creo que incluso para venir para hacer una presentación yo no la hago sola siempre Alejandro me da retroalimentación él está programando un algoritmo de no sé qué y me pregunta yo le doy retroalimentación aunque no estamos haciendo yo no estoy haciendo lo que él hace pero sí nos estamos opinando todo el tiempo y tomando la decisión digamos juntos yo creo que eso depende mucho definitivamente del tipo de personalidades que estén trabajando yo creo que nosotros somos muy analíticos muy analíticos entonces discutimos una decisión digamos desde muchos puntos de vista y al final llegamos a un acuerdo siempre siempre o sea la decisión que se toma siempre los dos es unánime y otro punto muy importante es digamos la confianza porque si yo a veces no estoy de acuerdo con cosas que él piensa hacer al final de pronto se debe y le digo hagámoslo porque confío en él porque sé que es una buena y puede tener una buena si se equivoca no importa lo intentamos y al revés pasa igual yo a veces insisto mucho en que quiero que lo hagamos así y así y él insiste en que no hasta que dice hagámoslo a ver qué pasa y la mayoría de esas resulta entonces yo creo que la confianza es un punto muy importante de pronto viene mucho del punto también en el que pues la relación con esa persona y algo que Raiza ha mencionado un poco y que yo creo que es muy muy importante es que para mí ha sido vital el hecho de ser pareja porque siento que es un proyecto de vida juntos o sea esto no es solo un emprendimiento que pasa que si está casa lo que sea no este es nuestro proyecto de vida juntos y eso también implica un mayor compromiso de los dos no solamente mío yo no siento que él me ayude yo le ayude este es el proyecto de vida de los dos para sacarlo adelante hasta donde más podamos pero eso depende de la relación que uno tenga también listo y la última pregunta ya para cerrar muy contundente ¿qué es lo más masculino que tiene Andrea y qué es lo más masculino que tiene Raiza aparte de Alejandro y Nicolás ¿quién delante? o si se pregunta bueno yo puedo aportar algo en mi experiencia yo también me he hecho esa pregunta y muy cortamente en cuanto a lo físico lo más masculino es que por ejemplo tengo mis brazos muy bellidos yo lo relaciono con quien es muy masculino y en cuanto a mi forma de actuar en cuanto a mi forma de proceder en el día a día es que no logro hacer dos cosas a la vez por ejemplo mi esposo que es Juan Mauricio me está hablando y yo espera ti un momento yo paro estoy digitando o algo yo paro entonces empiezo a escucharlo empiezo a ponerle atención no sé si es capaz de hacer las dos cosas aquí ya les ayude no yo tengo bastante yo soy súper explosiva yo soy yo sí yo yo creo que la explosión y la impaciencia serían los dos yo soy muy corazón pero a veces me da esos de yo soy fuerte así no soy tan calmada creo que sería bueno para seguir tu ejemplo físicamente físicamente mi espalda acá yo nadé mucho tiempo entonces yo soy delgada pero siempre me miro en la espalda y soy traumatizada porque me veo como así eso no me gusta pero y lo otro pensé varias cosas pero aprovecho una para darles un consejo y es soy descuidada con mi salud y eso no es buena idea los hombres tienden a ser mucho así entonces por eso se me ocurrió decirles eso porque me han pasado varias cosas y uno tiene que cuidarse porque sin salud pues nada se puede llevar adelante y muchísimas gracias a Andrea Raíz gracias